Es cierto, de la yica, vinieron a otro, ¿no es cierto?, para dragar el lago, ¿no es cierto?, y dio un diagnóstico, y bueno, y no se hizo, no se hizo lo correcto, pero... ¿Hace cuánto aproximadamente está teniendo este olor, nausagundo, inaguantable, inhumano? Hace así una semana, que hizo eclosión, sí, o así una semana y media, más o menos, que hizo una eclosión, o hace cuatro días, que es una cosa insoportable, porque... ¡Gracias!